¿Cómo hacer disparo potente en FIFA 23? Si quieres hacer el disparo potente nuevo de FIFA 23, que sería este, es muy sencillo. Te voy a enseñar el mando para que veas cómo lo hago yo. Mira, yo lo hago pulsando el L1 y el L2, ¿vale? En estos botones tengo aquí el de desmarcarse, sí, el de desmarcarse tengo aquí, y aquí tengo el de calidad, ¿vale? Así que si tú los tienes en otro sitio, pues lógicamente pulsa desmarcarse y calidad. Yo los tengo en estos dos, así que estos dos. Si los tienes tú, imagínate, en este y en este, pues estos dos. Pero bueno, L1, L2, en mi situación o en mi caso. Y ahora, antes de disparar, los pulso. Espérate porque no lo he hecho bien. Y apunto, ¿vale? Es muy importante que apuntes en este disparo, porque si no apuntas bien, imagínate, como ves, se tuerce mucho y no va tan dirigido a la portería. Es un poco difícil hasta que le coges el truco. Una vez que le coges el truco, sí es verdad que puedes meter bastantes goles. Nada, te lo voy a enseñar con el mando de sí otra vez de nuevo. Sería algo así. Y así sería. Espero que te haya servido el vídeo. En el canal tengo muchos tutoriales de FIFA. Echale un vistazo. Y nada, te veo en la próxima. Adiós. ¡Gracias!